hola amigos del canal abrimos un nuevo vídeo viene por tres días el campo así que el vídeo va a ser un poco largo va a haber varios tiros a palomas y podemos hacer vamos a ver si podemos salir a la noche a ver si podemos capturar alguna liebre vamos a hacerle un tiro a las ratas también que me pidieron que le haga control de plaga así que bueno espero que les guste el vídeo hace bastante largo bastante largo que va a ver varios tiros son tres días que me voy a quedar acá en el campo así que bueno espero que les guste el vídeo gracias a todos los que se están suscribiendo al canal a los que comentan dan su like un agradecimiento a todos bueno les comento hoy voy a estar tirando con las slug que yo hago son trafil 630 27 grain me traje dos latas por las dudas y me traje una también de 29 grain me está picando un mosquito en la mano y traje esta de 29 para probar yo voy a ver si puedo llegar a hacer algunos grupos algo ya tengo todo listo tengo que cargar los cargadores ahora tengo un cargador de 15 tiros estos se van a venir nuevo en el canal son de 15 estos son de 10 así que vamos a ir probando este a ver cómo funciona y si ya anda bien vamos a empezar a tirar con estos cargador ya tenemos la bestia inflada ahí la tenemos inflada desde ayer y bueno vamos a arrancar con los tiros así que bueno ahí empezamos amigos vamos a tirar mano alzada Ah, el cebolojo Esto está bastante escondido Está a 40 metros No sé si la llegan a ver ahí Vamos a tener A ver si le podemos apuntar la cabeza Ahí está Rama Vamos a ver si le pegamos La primera de la mañana Abajo 60 metros 8 Puesta Puesta Lindo tirito Lindo 60 metros Ahí para otra justo Justo, mirá Ahí A ver si la veo Ahí ¿Dónde paró? No sé si atrae el palo Me parece Ahora la voy a buscar Está en otro cargador, Rafa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí le di Sí, sí, ahí quedó, ahí quedó ¿Quedó? Arrancala que yo te digo No, no Ahí derecho está mi rifle No, no Arrancala camioneta y yo te digo dónde está Porque si no la vamos a perder Pará, pará, pará Pará, pará Ahí nomás dejala ahí que la vamos a ir a buscar caminando Seca 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 quedó Seca, boludo, se escuchó Andá, buscala, Rafa ¿Qué no? Se cree que la voy a caír Mirá, si para, salió corriendo No Salió corriendo Sí, salió corriendo Terrible Terrible, bro Bueno Vamos a buscarla Pero salió corriendo, boludo Mirá que le di, eh ¿Dónde está la linterna? Se escuchó ¿La linterna? ¿Se escuchó, Martín? Se escuchó, Martín Se escuchó No No te puedo creer, boludo Salió corriendo para allá, eh Mirá que le pegué y quedó a los saltos ahí en el lugar, en el lugar y salió corriendo, boludo y Estar ahí por el bidón Ahí está, ahí está, me parece Una araña No, una araña 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 ¿Viste la araña? Una araña Una araña Una araña Una araña Una araña ¿Se escuchó, Martín? Un bicho Y le di 103 segundos Un bicho Pue Un bicho Pue 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 Un bicho De la anterior 12 metros damos un tiro más ahí pegó ahí en la rama otra otro tiro, ahí cayó 113 metros bueno la de recién 113 dos corchazos se comió me pinché la cabeza allá está la camioneta de allá estoy tirando a estos árboles allá a lo lejos hay paloma pero dejé el rifle allá así que bueno acá estamos estamos tirando desde allá desde la camioneta 113 metros de este árbol bueno sigamos 29 grain trafil 630 estas las que yo hago ya flotó a a a a a a a a Cabeza En el coco Vamos a ver si para la otra Ahí paró acá Acá está la otra Así le podemos tirar el coco también Ahí se voló justo A ver si se voló para adelante Si se voló para adelante Le tiramos Se fue 80 metros Está la paloma Cerca de un cachito más Está lavando 80 metros Está con la slu que yo hago Plumitas Plumitas Ahí para Ahí para Ahí para Ahí para No Se fue Bueno quería compartirles Un poquito el fuego Me voy a hacer unos churrasquitos Ahí al humo No traje sal No traje madera No traje silla No traje nada Pero bueno acá estábamos Tranquilo Vamos a esperar que se haga la carne Si alguno quiere donar para el canal Una reposera Bienvenido sea Que no tengo Ahí bueno acá estábamos No joda lo de la reposera Quería mostrarle ahí Un poco la carne La sal Si me olvidé Unos churrasquitos Lindo día hoy Así que bueno Acá estamos amigos Espero que les guste el video Espero que les guste No olviden de dar su like Su comentario Me pueden seguir en facebook También como la bestia Irgun En instagram En tiktok El que quiere Así que bueno Está la bestia La verdad que se está portando Excelente Excelente Bueno Ahí sigo Terrible los Los sanguchitos Terrible A ver si sale algún peludito Ahí está El primero Se fue para él Rafa Agarré y tíralo más para atrás Tíralo más para atrás Que le paga más agua No, no sale nada No sale La orca La orca Bueno Va un poquito más para adelante Díralo más para atrás Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí salió el primero Ahí va La orca Ah, peludero viejo Que grande el tipo Ahí sale el otro Ahí sale el otro Ahí está el otro Limpito salen aquí Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Bueno, ahí seguimos Ahí está el otro Seca Puesta Ahí cayó 90 metros Puesta 90 metros Ahí quedó Seca quedó en el lugar A ver si vienen las otras Ahí vienen, ahí vienen No Ahí sí, ahí para una No Y esa sigue ahí Vamos a hacer un tirito más Así la bajamos 90 metros papá Terrible Quedó llena Esta está haciendo Justo fío Ojalá otra de 113 Y paró otra Ay, le quebró esa rama Cómo le di una rama Se salvó Ahí está, ahí está grabando Estamos más o menos A unos 30 metros Chau Me quedé sin munición Ahí ya cargo Estamos grabando, si Vamos a ver ¿Alguna vez ahora? ¿Alguna vez ahora? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez ahora? Ahí del otro lado 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 Fijate atrás Ahí del otro lado Ahí del otro lado Ahí del otro